Más quiero más, una vez más Que quiero amanecer en ti Volar en ti Temblar en ti Más quiero más, una vez más Y mira como corro en ti Como, como nado en ti Como siento en ti Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que querías más Que pedías más Y yo te daba más Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que querías más Que querías más Que sentías más Y yo te daba más Más quiero más Más quiero más, una vez más Y mira como nado en ti Como, como corro en ti Como siento en ti Como siento en ti Como siento en ti Déjame gritarte como cuando me gritabas Que querías más Que sentías más Que sentías más Y yo te daba más 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 Quiero más Dame más Que quiero más Dame más amor Y dame más cariño Que quiero más 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 Yo nunca te he negado nada De lo que te gustaba Yo te daba más Más Quiero más Dame más Que quiero más Que tan solo me des Una nueva oportunidad Para entregarte la vida Más 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 Que quiero más Más ¡Dame mucho más! ¡Dame! ¡Quiero más! ¡Dame más! ¡Que quiero más! Entrega el alma, dame la vida como yo una vez te di a ti nada más ¡Más! ¡Quiero más! ¡Dame más! ¡Que quiero más! No me engañes ahora, no me digas que no quieres hoy entregarme tus ganas ¡Más! ¡Quiero más! ¡Dame más! ¡Que quiero más! ¡Que quiero más! ¡Dame más! ¡Mucho más! ¡Ay yo quiero darte más! ¡Gracias!